Todos los puertorriqueños van a vivir diferente después del huracán María. Era la sensación de que nos habían quitado algo. Es la idea de que perdimos algo. Después de la huracán, vi toda la destrucción. Habían packed los techo de casas en el suelo. Habían carros volcados. Es muy depresante ver el dolor de las personas perdiendo todo. Había que conseguir la comida. Había que hacer las largas filas para tener combustible. Mi trabajo como agente general es tomar cuidado de las personas con buena consejería financiera para proteger el futuro económico de las familias. Lo primero que yo tuve que hacer después del huracán fue verificar que los miembros estuvieran vivos, que estuvieran sanos y que mis agentes estuvieran en buena condición para tomar cuidado de los demás miembros. Era un huracán y nunca visto. Fue básicamente a las necesidades fundamentales como el agua. Unos días después de la huracán, pensé que mi escuela está en el medio de las foras. Son miembros y son adultos. Son retirosos. Y yo le dije a mi papá, vamos a ver si están bien. Nosotros tenemos un pozo, pero no teníamos electricidad, no podíamos subir la agua. Fue una sensación como de impotencia total. Mi hijo Marco me dijo, papá, tenemos que llevarle agua a los sacerdotes. Vine con él y veníamos a buscar agua al pozo de Asomante. Entonces los caballeros de Colón nos traían agua, ellos nos traían agua potable. Fueron muchas las veces que me sentí cansado, pero en mi casa yo tenía a un niño de 11 años. Que no me permitía salir a hacer otras cosas diferentes, que no sea primero conseguir el agua para ellos en la casa y para los sacerdotes. Tal vez ahora, casi cinco meses después del huracán, uno mira hacia atrás y dice, wow, que muchas cosas hacíamos todos los días. Y todavía seguimos haciéndolas, porque ahora mismo todavía tenemos hermanos en necesidad. Desde que el huracán María viene, cada semana estamos comiendo 500, 600, 400 diners calientes para las personas afectadas aquí en Patillas. Las montañas de Puerto Rico todavía existen mucha pobreza y el huracán María lo que vino fue a resaltarla aún más. Gente que no tiene mucho acceso a los alimentos normalmente, pues ahora les hace más complicado tener acceso. Nosotros, los agentes hermanos y los agentes hermanos, nos trajeron la comida y la spreadan en las diferentes comunidades. ¿Qué más te hace falta? El agua y el agua. Una o dos cajas, yo te traigo una. Está bien, gracias. Dime que muy gente, poca gente sacó la de cebolla. Pocca gente superó para acá, ¿verdad? Bien triste. La cosa más importante que los agentes de Colombo hacen es la caridad. Y eso es lo que estamos haciendo después de María. Hoy, yo creo que soy diferente. Yo pienso que he tenido que madurar mucho más rápido de lo que yo creía. No tan solo como agente general de los Caballeros de Colón, que he tenido que madurar muy rápido, sino que también como papá. sino que también como esposo, pero sobre todo como hijo de esta tierra. Yo le pido a Dios y al Padre McGivney, el fundador de los Caballeros de Colón, que siempre mantenga su mirada sobre nosotros. Yo le pido a Dios lo que tengo que hacer para cuidar de los miembros. Yo realmente siento que Él me ha dicho que le pido a McGivney. Y yo siempre siento que Él me ha dicho que le pido a cuidar de mis miembros. Yo espero que al Padre McGivney le guste lo que hemos hecho los Caballeros de Colón aquí. Gracias. 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 Gracias.